Este video lo voy a dividir en 4 partes, por si quieres ir directamente a lo que te interesa. Producto, ¿cómo lo probamos? Detalles a considerar si es que quieres adquirir uno de estos equipos y la conclusión. Starlink es este servicio de internet satelital, conocidísimo por su famoso creador Elon Musk. Y tuvimos la oportunidad de probarlo, de que nos lo prestaran. Así que no solamente te contaré lo que fue una experiencia, sino tres. ¿Quién nos lo prestó? Jonathan y yo. Ok, el producto. Cuando tú adquieres uno de estos equipos, tienes que saber para qué lo vas a utilizar. El equipo que utilizamos fue la versión para hogar o residencial. Para adquirirlo, haces un pago inicial por el equipo y después tu renta mensual. Actualmente está en promoción, está alrededor de los 6,700 pesos mexicanos. En cada país puede ser muy diferente. Y la renta está en 1,100 pesos al mes. Es cierto que bajó respecto a años anteriores. Pero bueno, hablamos de un producto no económico. Lo que nos incluye la antena, por supuesto, el Starlink. Una base, un cable de 20 metros y su módem. En cuanto a la instalación, es algo muy sencillo. Simplemente es colocar el cable, colocarlo en la base, ponerlo en una zona abierta. Donde tengas cielo abierto. Si hay alguna obstrucción lateral o algo así, se verá reflejado en tu calidad de recepción. Entonces, la instalación y la iniciación del equipo es bastante intuitivo, debo decirlo. Es a través de su aplicación. Y considero que no se te hará para nada complicado el saber utilizarlo. La aplicación tiene también para que hagas un recorrido por tu casa. Para que veas qué zonas de tu hogar tienen mejor recepción que otras. Entre más cerca estén del módem, mucho mejor. A medida que vayas cruzando paredes, muros, pues se irá reduciendo esa calidad. El producto como tal se ve resistente y no esperaría menos. Ya que, bueno, va a estar al aire libre. Tiene que soportar las adversidades del clima. Lo que nosotros teníamos extra, que por cierto, desde la aplicación es donde puedes ver todos los editamentos que puedes comprar. No son para nada baratos. Como por ejemplo, bases especiales para instalar en tu techo o en algún otro tipo de muro. O por ejemplo, un adaptador que teníamos nosotros para poder conectar un cable Ethernet. Lo cual nos trae un gran beneficio en la calidad del Internet. Y listo. Con esto podemos pasar a la sección de lo que hicimos. Lo que probamos con este Internet. Este producto yo lo utilicé por alrededor de un mes. Jonathan, alrededor de unos tres meses. Y la persona que nos lo prestó, nos sigue retroalimentando de todo esto. Lleva poco más de un año. Estamos en la zona central de México. Y si quieres conocer la cobertura que hay en tu localidad. La página de Starlink tiene un mapa donde se muestra justamente esta cobertura mundial. Como puedes ver, hay muchos países que no tienen absolutamente nada de cobertura. Pero no creas que es porque no se puede acceder ahí. Tiene que ver más con contratos. Dejémoslo ahí. Nuestra velocidad de Internet estuvo oscilando entre los 90 y los 200 megabytes. De bajada. De subida. 6, 8. Hablamos de un Internet asimétrico. Y que no es de IP fija. De las tres personas que estuvimos utilizando el servicio. Fue en tres localidades diferentes. En el mismo estado. Y la velocidad fue prácticamente la misma. Y cuando hablamos de conexiones. Sea cual sea. Vienen las más clásicas preguntas de. ¿Puedo jugar con esto? ¿Puedo dar soporte con esto? ¿Puedo subir contenido? ¿Puedo descargar contenido? ¿Puedo tener una videollamada? Sí, 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 sí. Pero. La constante que tuvimos es que el Internet tiene latencia. Tenía sus bajones. Por ejemplo. Jonathan y yo transmitimos con este Internet. Y sí, pudimos transmitir. Pero había momentos en el que OBS. O la misma transmisión directamente. Bajaba mucho su calidad. Se pixeleaba bastante. Entonces bajaba y subía. Bajaba y subía. Para transmisión definitivamente no lo consideraría. Me puse a ver también muchos, muchos videos. De gente utilizando esto. Y llegan a la misma conclusión. Varía la calidad. Varía la velocidad. No creas tampoco que en una hora va a estar arriba, abajo, arriba, abajo, arriba, abajo. Pero si haces algo con cierta demanda. Pues en cualquier momento. Puede caer. Con los juegos. Que es otro gran ejemplo. Si llegaba a tener de repente esas desconexiones. De que ya no podía seguir. Se cerró el servidor. Pero claro que se podía. No lo recomendaría en un ámbito competitivo. Porque bueno. Te llega de repente una alta latencia. Y ya es una gran desventaja. Pero para tener conexión. En varios lugares. Dentro del mismo país. Y ahorita claro. Porque es importante esto. Y con una buena calidad. Está bien. Tengo que decir también que logré subir un video de los de entorno simple. Con el internet de Starlink. Y funcionó perfecto. Ahora si pasamos. Los detalles a considerar. Y aquí vamos quizá con la parte más importante. ¿Para qué quieres este servicio? ¿De qué te sirve a ti específicamente? Primero que nada. Starlink cuenta con 5 modalidades diferentes. La residencial. Que fue la que utilizamos. La empresarial. La itinerante. Que es para las personas que viajan. Que quieren mover la antena por más lugares. Más estados. Países. Tiene incluso una modalidad marítima. Y aérea. Cada una tiene un costo de renta diferente. La antena tiene sus especificaciones. La verdad no sabría decirles con exactitud cada una de esas diferencias. Pero tienen su propósito. Y están optimizadas. Quiero pensar. Para ese uso que se le está especificando. El que más logré ver a través de otros videos. Les digo. Vivo mucho material de esto. Y les recomiendo hacer lo mismo. Sobre todo para la modalidad de viaje. Quienes utilizan esta antena para andarla llevando de un lado a otro. No les voy a hablar yo de sus experiencias. Pero sí cosas que no tenga en común. Por ejemplo. Buena velocidad. Ok. Dentro de los países que tienen cobertura. Latencias. También. Funciona. Sí. De hecho. La experiencia en sí del internet es muy similar. Claro que tienen sus quejas respecto a la utilidad que ellos le dan. Que si el modem. Que si la batería. El uso de energía. Bueno. A mí me compete la parte residencial. Así que más detalles de esto. Si está nublado. La calidad disminuye. Considerablemente. Suelen existir un poquito más de interrupciones. Y sobre todo si está lloviendo. Con la lluvia hubo caídas de hasta 20 megas de velocidad. Que dato interesante también. Después de este año de uso. Con todo el movimiento que se hizo del cable y todo esto. Al parecer nos dijo esta persona que se dañó. Entonces hizo el reporte. Le aplicaron la garantía. Y le van a sustituir el modem y el cable. Nota importante. Si quieres guardar el Starlink y llevártelo a otro lado. Apágalo desde la aplicación. No lo forces. Si te lo digo no quiere decir que nos haya pasado. En conclusión. ¿Debería adquirir este producto? ¿Deberías? Depende. Sinceramente si yo lo contrataría sería por estar viajando. O. Vives en un lugar donde no ha llegado la fibra óptica. O la fibra óptica es de muy mala calidad. Que es justamente para lo que está pensado Starlink. No podemos compararlo con los servicios que tenemos en una ciudad. Una metrópoli. Una zona central. Porque aquí pues tenemos servicios de internet. Con fibra óptica. Estables. Simétricos. Y por mucho menos costo. No hay una competencia en eso. Es si no tienes otro servicio. Que te otorgue los servicios que te está ofreciendo Starlink mínimamente. Ahí sí. Perfecto. Puedes utilizarlo. O más bien se recomendaría. De que puedes. En cualquier lado puedes. Si lo quieres nada más para lucirlo. Adelante. Adelante. Lúcete. Esa es la gran conclusión. Tengo un internet estable. De 200 megabytes. 40 de su vida. Obviamente no te voy a venir a decir aquí. Wow. Me sorprendió. Increíble el Starlink. Para mi uso no. Pero si yo estoy en una montaña. Estoy en un lugar. Sin cables. Sin fibra óptica. Sin señales. Wi-Fi. Esto claro que vendría de súper maravilla. Así que eso te lo dejo. A ti. Déjame saber en los comentarios. ¿Qué te parece? ¿Qué piensas de este servicio? ¿Crees que es muy caro? ¿Crees que es muy útil? Déjamelo saber. Y hasta aquí el video del día de hoy. Espero que te haya sido de utilidad. No olvides dejar tu like si te gustó. Suscribirte al canal. Si aún no lo has hecho. Y nos vemos. En un próximo video. Es simple. ¿Me tiene una huesquita? Ajá. ¿Me quedó?